Contiene subtítulos de apoyo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pari dueleando con vos. Este es su consultorio de lunes a viernes, nos reunimos acá a las cuatro de la tarde, nos conectamos con ustedes. Todos los días tenemos un invitado especial, un tema diferente. Nuestro mensaje es aportarle a la comunidad, es servirle, es ayudarles a ustedes, es traer a una persona que sepa de algún tema. Por ejemplo, hoy el tema tiene que ver con psicología. Entonces, si usted ha pensado hablar con un psicólogo, pero le asusta, tiene ganas, pero no sabe, aquí vamos a aprender por qué vamos a ir donde un psicólogo. Esta es la oportunidad entonces para que ustedes llamen al 268 60 33 y se conecten con nosotros. Recuerden también que este programa lo pasan mañana a las 10 de la mañana por diferido. En este momento estamos en directo y también que el programa queda en nuestra página de www.telemedellin.tv. Andrés, y rápidamente yo voy a decir dónde estamos. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, carrera 43 F, 1860, muy cerquita de la estación El Poblado, la estación del metro El Poblado, para que usted venga y se divierta acá en nuestro canal. Ahora sí, Andrés, muy buenas tardes. Pariboleando con vos, qué rico verlo otra vez. Qué rico, Natalia, pero me sentí raro con ese Andrés, hoy no fue Andrés Felipe. Andrés Felipe. Sí, bueno Natalia María, en todo caso, yo sí se lo digo completico, cómo estamos, muy buenas tardes a nuestra invitada y sobre todo a ustedes, nuestros televidentes, quienes nos acompañan todas las tardes, de 4 a 5 de la tarde, como lo dijo Natalia, y en las repeticiones, a las 10 de la mañana muy puntuales ahí, si de pronto no pueden ver el programa completo ahorita, en este momentico de 4 a 5 de la tarde, pues mañana miran la repetición, o como nosotros esperamos que este contenido les sirva mucho a ustedes, y de pronto lo quieren replicar, lo quieren divulgar entre sus amigos, sus conocidos o sus familiares, pues le cuentan que está esa repetición. Natalia, efectivamente, pues hay que resaltar eso que usted decía ahorita de servicio a la ciudadanía, en esta ocasión, como lo decía, salud mental, pero todos los días, para esos televidentes que apenas nos están conociendo, este es un consultorio diseñado para tratar diferentes temas. Unos días nos referimos a temas de salud, otros días a salud mental, como en el caso de hoy, otros días a temas jurídicos, y también a temas de ciudad, o temas varios, temas de variedades, siempre y cuando les traigamos invitados especializados, para que ustedes puedan acudir a ellos, mediante una línea telefónica 268-6033, que también anunció Natalia, pero se la reiteramos muchas veces al inicio del programa, porque son ustedes quienes le dan el insumo a estos invitados, y esa invitada de hoy es Victoria Eugenia García, ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, psicóloga clínica, especialista en psicología clínica, con énfasis en salud mental, especialista también en dificultades de aprendizaje, y del grupo Alborcoz, de Madrid, España, certificada en modelo terapéutico EMDR, que, sinceramente, yo no sé qué es eso, entonces, desde ya, nos va a empezar a explicar qué son todos esos títulos, qué rico que los tengamos, y por qué un psicólogo se tiene que especializar tanto. Bueno, buenas tardes, bueno, un psicólogo realmente debe estudiar muchas otras cosas, porque la psicología tiene un campo de acción muy grande, o sea, hay psicología educativa, social, clínica, deportiva, jurídica, tantas cosas, organizacional, y uno como psicólogo termina trabajando a veces en una sola, pero muchas veces trabaja en varios campos de acción, entonces, ahí es que uno ve la necesidad de aprender mucho más de lo que aprende en la universidad. Bueno, Victoria, entonces, este grupo Alborcoz, ¿qué es? Bueno, es un grupo que ellos son investigadores, ellos elaboran pruebas psicométricas para evaluar dificultades de aprendizaje, estudian problemas de pareja, otros problemas y procesos mentales, procesos cognitivos, entonces, tienen un centro de formación de parapsicólogos y también una fundación para la calidad de vida, donde atienden pacientes, trabajan con grupos, parejas y de manera individual también. Y este certificado que usted tiene, el modelo terapéutico EMDR, que es esa sigla, a ver, aprendamos. Sí, bueno, el EMDR es un modelo terapéutico que en Colombia es muy nuevo, o sea, se inició en Estados Unidos, la psicóloga Francis Shapiro, ella desarrolló el modelo terapéutico. Las siglas son, en inglés, E de AIS, Ojos, M, Movimiento de Desensibilización y R de Reprocesamiento. Es decir, se reprocesa la información que es inadaptada, que es difuncional en el cerebro, se sensibilizan emociones que perturban y que bloquean nuestras acciones por medio del movimiento ocular, o sea, se hace una estimulación bilateral, o sea, los dos hemisferios cerebrales, por medio de unos ejercicios que se orientan con el movimiento de los ojos o también con otros estímulos al cerebro, y así la persona va reprocesando pensamientos, emociones, sentimientos, pero sobre todo con el movimiento ocular. A ver, un momentico, Natalia María y Victoria Eugenia, que es que ustedes ya están aquí en Parigüeliando de alto nivel, vamos a devolvernos un poquito, porque ustedes ya están mencionando un modelo terapéutico, o sea, que hay muchos otros modelos, y eso ya, pues, es mejor dicho, especializados, más bien así, Parigüeliada especializada, no, vamos a la Parigüeliada básica. En primer lugar, definamos la razón de ser de este programa, para qué sirve un psicólogo, qué puede tratar, qué es lo que hace un psicólogo, de verdad, para ayudar a las personas. Bueno, un psicólogo es un profesional de la salud mental, y que estudia el comportamiento de las personas, entonces, el comportamiento normal y anormal, o sea, cómo se desarrolla la personalidad de alguien a lo largo de la vida, entonces, mira el desarrollo del ciclo vital, cuando es niño, es adolescente, es adulto, las etapas de la vida, cómo influye el medio en la formación de la personalidad, cómo influyen las relaciones de los padres, los amigos, los primos, los abuelos, tantas vivencias que la persona tiene, cómo afectan la personalidad, las emociones, los procesos mentales. Entonces, es lo normal y lo anormal, ya la psicología clínica se especializa en lo anormal, o sea, ya como en lo patológico como tal, y hace un proceso de psicoterapia para la que la persona se pueda adaptar al medio, porque la psicología como tal, al estudiar el comportamiento humano, ayuda para que las personas se adapten al medio, pero que también comprendan las situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, una persona que está pasando por un divorcio, pues no es patológica, o sea, no tiene ningún trastorno, pero es un momento muy difícil para una persona, está emocionalmente muy afectada y sola no puede con esa carga emocional tan grande, con esa situación, entonces busca más bien una ayuda en un psicólogo, y puede ser un psicólogo clínico generalmente, para ayudarle en ese proceso. depresión, angustia, tristeza, usted de pronto está pasando por alguna situación y necesita hablar con una psicóloga, y hoy estamos con la psicóloga clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Victoria Eugenia García, entonces aprovechen esa línea telefónica, 268-6033, para que le pregunten, vayan saliendo de sus dudas, para que vean, a ver si sí tienen que ir a una consulta, pero por el momento aprovechen parivoleando con vos. Victoria, ¿cuál es la diferencia entonces de una cita con un psicólogo y con un psiquiatra? Bueno, el psiquiatra es un médico que se especializa en psiquiatría, entonces es más que todo como la diferencia es en el tratamiento, el tratamiento con un psiquiatra es con medicamentos, porque son medicamentos recetados por un médico, ellos trabajan para modificar la parte química del cerebro, y los psicólogos trabajamos con psicoterapia, como estudiamos el comportamiento, miramos cómo está afectando a la persona determinada situación o traumas en el pasado que pudo haber vivido y que no ha solucionado, entonces le ayudamos en ese proceso psicoterapéutico, con diferentes tratamientos de la psicología, diferentes, pero realmente tanto el psiquiatra y el psicólogo trabajamos con salud mental, en la prevención y en el tratamiento, por eso en muchos casos trabajamos apoyándonos los dos profesionales. María Victoria, venga, ahorita creo que hemos planteado, porque creo que eso ya será como en el segundo bloque, Natalia, hoy aquí ya va aprendiendo a calcular los tiempos, y aunque todavía tenemos tiempo para seguir hablando de lo que venimos, usted aquí está mencionando los tratamientos, ahorita vamos a ser muy específicos en todo ese mundo de posibilidades que tenemos para tratar a esos pacientes, a esos televidentes que de pronto pueden requerir de un servicio como de un psicólogo clínico, como en su caso, pero en este momento usted mencionó la palabra proceso, proceso significa que entonces no, si es una terapia, que no van a ir en una sola oportunidad, o ustedes si hay casos en los que le digan a los pacientes, no, definitivamente lo tuyo, no es que necesites un psicólogo en este momento, vas por otro lado, te vas para el psiquiatra, o ninguno de los dos, o si requerís un psicólogo, pero sería un tratamiento y debe ser muy constante, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿De qué depende ese estudio, ese análisis de esos pacientes que mandan de ustedes? Bueno, realmente las personas consultan por mil razones, entonces se hace primero una evaluación para ver si necesita solamente una asesoría o un tratamiento como tal, entonces de esa evaluación depende lo que sigue a partir de ahí, nosotros nos valemos de técnicas, de test psicométricos para medir la personalidad, analizamos la situación con la entrevista, entonces ya a partir de ahí se mira, por ejemplo, hay personas que necesitan una asesoría de una cita o dos, tres, pero cuando ya se necesita un tratamiento, ahí si hablamos de procesos, un proceso que no va a cambiar de la noche a la mañana, hay unos más cortos, otros más largos, otros que si son con la ayuda de otros profesionales pueden ser más cortos, pero depende también mucho de cada paciente. Depende del paciente, del proceso, del trauma que esté lidiando, bueno, son muchas aristas las que tenemos que trabajar ahí. Tenemos ya nuestra primera llamada del día de hoy, Gloria Rodríguez desde La Mota, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Ay, buenas tardes Natalia. ¿Cómo estás? Te felicito por el programa, estoy feliz porque me haya comunicado con ustedes y en este tema que yo vivo muy preocupada con algo que me está pasando, a ver si la especialista me aconseja qué hacer. Claro, Gloria, ¿por qué estás tan preocupada? Porque yo hace tres años para acá, pues soy una señora normal, ama de casa, tengo 60 años y de tres años para acá yo me acuesto, sufro más bien de insomnio y ahí mismo se me, alguien, yo veo, yo siento la presencia de alguien, se me tira encima y yo forcejeo, yo para que me crean, pues cuando ya me pasa el episodio, yo miro el clóset y veo que sí, que es mi habitación, todo eso. Yo vivía con una hermana y le decía eso, ella mismo me trajo una camándula, nada, nunca se me quitó nada y yo vivo muy, muy afligida, hace poquito me dio el episodio, le cuento a mi familia, a mi hija y no, y me dicen que, que me están espantando y yo no, yo no sé, yo estoy muy preocupada porque yo cada que me voy a dormir pienso que me va a pasar eso, siento una presencia y ahí mismo yo forcejeo mucho, mucho y ya de ahí ya quedo despierta con mucho miedo de que llegue la noche, estoy súper preocupada, toda, toda delgada, tomo a mi tritilina para dormir, no sé a qué médico ocurrir, porque en la EPS pues no me ha dicho, pues yo no le he comentado a la EPS lo de las pesadillas, sino lo de la, lo de la mitritilina y me dicen que sí, que la tome, pero las pesadillas me ha dado como pena decir, porque en realidad yo no creo en brujería, yo soy una persona muy, 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 muy devota y últimamente para acá es sentido decir, para mí la noche es lo peor que para mí. Doña Gloria, muchísimas, muchísimas gracias por pariwilear con nosotros, ya la doctora ya Victoria Eugenia le va a responder, esperamos que se mejore, yo creo que lo más seguro es que va a tener que volver a ir otra vez a la EPS para que tenga la cita con el psicólogo, pero bueno, la palabra no la doy yo, así que la psicóloga ya que nos va a explicar qué es lo que le está pasando y cuáles son las recomendaciones que doña Gloria debe seguir. Bueno, Gloria, por lo que cuentas, veo que estás sufriendo muchísimo, no debes esperar para consultar, o sea, las personas esperan hasta lo máximo a que el trastorno se agudice, a contarle a toda la familia, que la familia no le crea, a bueno, tantas cosas, que por esto llevas tres años sufriendo, es hora de consultar para que se haga una evaluación más detallada, entonces ella habla de un problema de insomnio, pero también habla de unos miedos intensos, entonces también puede haber una ansiedad, y se está medicando, pero realmente una medicación debe tener mayor control, no la dejé, ya no me gusta, ya la cambié por otra, es mucho mejor hacer una evaluación detallada del problema que hay, porque si es un problema de patología clínica, que debe ser atendido por psicología clínica y por psiquiatría, o una de las dos, dependiendo del caso, pero al menos una de las dos. Victoria Eugenia, entonces seamos reiterativos aquí en este caso, porque lo mencionó Natalia, de nuestro sistema de salud, con las EPS, entonces, ¿cuál sería el procedimiento que debe seguir doña Gloria en este caso? Y cualquiera de los televidentes que quieran utilizar su sistema de salud, su EPS, el SISBEN, para que sean atendidos, porque en este momento, pues, gracias a Dios, tenemos la oportunidad también de consultar ese sistema de salud, si tenemos problemas psicológicos, entonces también hay especialistas para esto. Sí, en las EPS se hacen remisiones también a otros profesionales y especialistas, pero a veces las citas se demoran más, pues, en darlas, y estos son tratamientos que merecen atención, pues, oportuna, no puede haber, por ejemplo, un tratamiento psicológico una vez al mes, o sea, ahí no hay una continuidad, un tratamiento psicológico debe hacerse siquiera semanalmente, aunque, bueno, hay unas EPS, pues, que ayudan mucho más y ir a hacer una remisión más rápida, o a un psiquiatra, pero a veces se demoran mucho. En la EPS también los médicos generales pueden mandar algún medicamento, pero aún así yo prefiero que sea un psiquiatra el que haga la evaluación para que mande el medicamento psiquiátrico. Que en primera medida lo haga un médico general, bueno, sí, porque, pues, algo puede tomar la persona mientras tanto, pero ojalá sea un psiquiatra, o sea, yo soy partidaria, yo como psicóloga clínica soy muy estricta en eso, en que sea el psiquiatra y que el psicólogo clínico de verdad esté haciendo un tratamiento con continuidad. Estamos pariveleando con Victoria Eugenia García, psicóloga clínica, estamos pariveleando con vos sobre para qué consultar a un psicólogo. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con vos. Entre el 14 y el 21 de julio, 28º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Poesía, chamanismo y cantos originarios. 100 invitados de 40 países y 19 naciones originarias. Patrocina Alcaldía de Medellín. Apoya al Ministerio de Cultura. Convocan y organizan revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial. En Telemedellín sabemos qué ha pasado. Este martes tendremos como invitados al equipo de producción y realización de un contenido del canal llamado Un Relato de. ¿Por qué? Porque los nominaron a los premios tal y porque uno de los invitados nos canceló. Entonces ellos nos hicieron el favor de ocupar ese lugar. Así que los esperamos a las 10 de la noche. Igual es un contenido muy bueno, interesante y muy bien hecho de Telemedellín. A las 10 p.m. en nuestro sofá, Escarlata, Telemedellín. Siempre con vos. ¿Conoce usted el concepto de la economía circular? ¿Cómo se relaciona este concepto con la sostenibilidad? ¿Cuál será el papel de las empresas en el objetivo de la eficiencia del uso de los recursos y los residuos? Yo propongo que la industria elimine el uso, la producción y uso de polímeros derivados de petróleo. Y en vez de eso, utilicemos polímeros a partir de la síntesis de aceites con aceites vegetales. Esa es una tecnología que ya está inventada y estos polímeros son biodegradables, mientras que los derivados de petróleo se demoran entre 300 y 500 años para reincorporarse en el ciclo vital. La relación de la buena gestión de los residuos para la economía circular será nuestro tema central en Diálogos Metropolitanos. Miércoles 8 de la noche, domingos 2 y 30 de la tarde. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Hoy Parigüeleamos de salud mental, Parigüeleamos sobre para qué sirve un psicólogo. Y rápido, rápido, rápido les voy a contar para esos nuevos televidentes, Natalia, que de pronto están llegando a nuestra audiencia. Parigüeleando con Voz es un consultorio. Todos los días tocamos temas diferentes de salud, salud mental, temas jurídicos, de ciudad y temas varios, temas de variedades. Ustedes nos pueden llamar a una línea telefónica que tenemos dispuesta para eso, para que consulten con el especialista del día. En el caso de hoy, con Victoria Eugenia García, psicóloga clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, para hablar de para qué sirve un psicólogo. Esa línea 268-6033, 268-6033. Bueno, y le cuento que ya tenemos, como yo le digo, con mucho cariño clientela. Una de esas amigas de Parigüeleando con Voz, Natalia, recibalo a usted. Compartamos esta llamada que tanto nos llena de emoción. Ajá, bueno, muy bien. Ana López, desde Robledo. ¿Cómo estás, Parigüeleando con Voz? Muy buenas tardes. Qué alegría de volverlos a escuchar y ese saludo tan especial de Andrés. Qué belleza con esa introducción dentro del día. Es que es con mucho cariño. Nos emociona mucho en serio. Gracias. ¿Cómo has estado, Ana? Pues muy bien, muy bien, muy feliz, muy ansiosa con la espera ya de mi nieto, pero ahí vamos para adelante. Ya cuánto le falta a tu nuera, porque el hijo pues no está en embarazo. Entonces, ¿cuánto le falta ya para tener el bebé? Dos meses. Ay, brutana. Ya, abuela. Adelante con tu pregunta y felicitaciones otra vez. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por permitirnos este espacio tan especial. Doctora, quisiera preguntarle algo precisamente con respecto a mi hijo. Es un joven adulto de 24 años donde la edad desde 10 años empezó a comer uñas y hasta el momento de hoy también sigue, continúa comiendo uñas. De verdad que de la manera que comesen uñas, muy tremendo. Le compró medicamentos, lo llevaron de bioenergéticos, lo llevé también de pequeño con psicólogo, pero no he visto como la mejor, antes al contrario, ahora que va a ser papá, estoy viendo que la ansiedad ha aumentado y el comer de uñas ha empeorado. Entonces, quisiera que por favor me dieran unas pautas o si es necesario llevarlo a una consulta con usted y le agradecería demasiado su orientación que me pueda dar en esta tarde. Feliz día. Ana, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros. Victoria. Bueno, Ana, me cuentas que el problema de tu hijo viene de hace mucho tiempo, o sea, que se ha agudizado ahora porque va a ser papá y es un momento muy difícil también. Es natural que en este momento se sienta más ansioso. Realmente es necesario trabajar primero evaluando a ver si es el único síntoma de ansiedad o hay otros, porque por lo general no vienen así aislados. O sea, solamente se come las uñas y ya de resto es una persona muy tranquila. Habría que mirar otros aspectos, el por qué lo hace, porque no todas las personas lo hacen por la misma razón. A veces hay un trauma y esa es la respuesta cuando hay estímulos que hacen que se activen los traumas. Entonces, hay que mirar si hay algún trauma de infancia o cómo está tomando lo de ser papá en este momento. O sea, de qué manera le está afectando. Eso hay que mirarlo con cada paciente y es una razón que puede servir para hacer una consulta psicológica. Bueno, antes de la llamada de Ana López, estábamos haciendo también contexto de lo que había pasado en el segmento anterior en Parigüeleando con Vos. Y de las ideas que nos deben quedar, que queremos ser reiterativos, es que se estableció también la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. Ahorita quiero que usted retome eso muy rápidamente, porque quiero que avancemos también con algo que mencionó. Usted simplemente hizo alusión a uno de los exámenes. Hablemos de todas las posibilidades que hay para evaluar si se requiere o no de un tratamiento psicológico. Entonces, vamos a unir todo esto, pues, ya sabe. Entonces, en primer lugar, retomar así rapidito, cortico, para las personas que apenas llegaron, diferencia y lo que hace un psiquiatra y un psicólogo. Y de una vez nos vamos con los exámenes mientras le voy dando cafecito. ¿Usted me dijo que no? No, tranquila. Última palabra. Sí, última. Natalia, usted aquí. Yo sí, muchísimas gracias. Ya voy con su café mientras nos responden por aquí. Bueno, a ver, el psiquiatra trabaja con medicamentos, porque un psiquiatra es un médico, entonces formula medicación para modificar la parte química del cerebro que está afectando una conducta. El psicólogo hace psicoterapia, dependiendo, pues, del psicólogo, porque hay diferentes corrientes psicológicas. Hay unos pacientes que llegan diciendo, yo iba donde hubo un psicólogo y yo me acostaba en un diván. Ese es un psicoanalista. No es propiamente un psicólogo. Hay psicólogos que estudian psicoanálisis y ejercen psicoanálisis y lo practican como una práctica clínica. Pero hay otras corrientes de la psicología. Está la psicología cognitiva conductual, que trabaja con los procesos mentales. Están los psicólogos dinámicos, los psicólogos humanistas. Entonces, hay varias corrientes y dependiendo de eso, cada psicólogo puede parecer diferente para muchas personas. Aunque seguimos teniendo muchas normas en común. Por ejemplo, el psicólogo es neutral. Eso lo debemos tener como, pues, todos independientemente de la corriente que sea. Un psicólogo no va a juzgar al paciente por su ideología política, religiosa, nada. O sea, no importa el psicólogo en ese momento. Es el espacio y el consultorio del paciente en ese momento. En eso se convierte ese espacio psicológico. Entonces, compartimos es eso, pues, en las diferentes corrientes. Pero realmente hay muchos métodos. Por ejemplo, este MR, yo lo practico, pero es muy desconocido. No todos los psicólogos lo trabajan. Entonces, eso se hace en la primera consulta. La persona llega, hace las preguntas. Yo les digo, te voy a enviar al email más información para que sepan qué es lo que están trabajando, la manera como lo están trabajando. Entonces, un paciente debe saber que no todos los psicólogos trabajamos igual. Y llegar a hacer preguntas, las expectativas que tiene el tratamiento, cuál es el motivo de consulta. Y el psicólogo hace esa aclaración. Y que muchas veces trabajamos en conjunto con el psiquiatra también. Otras veces se hace la remisión solamente a psiquiatría. Dicen, no, esta es la única cita que vamos a tener. ¿Ya sigues con psiquiatra o vamos a seguir una interconsulta? O solamente psicólogo. Y aunque hayan diferentes líneas y diferentes maneras de trabajar, los psicólogos sí necesitan que nosotros vamos al consultorio con la mente abierta, que ustedes nos hablan de pronto ahorita de los pilares. Usted nos puede hablar de los pilares que ustedes tienen cuando uno va a empezar la cita. ¿Cómo se debe preparar para ir donde los psicólogos para verdaderamente hacer un cambio? Pero yo voy a dejar esa pregunta en el aire porque tenemos una llamada en estos momentos. Desde Belén, Rosa Fernández, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo me les va? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poderme comunicar. Qué rico, sí señora, qué rico que se comunicó. Adelante. Es para hacerle una pregunta a la psicóloga. Lo que pasa es que yo tengo un problema con un nietecito de cinco años y es que este año él ya entró a transición y en este año se ha vuelto muy agresivo. Pues un poquito, no agresivo, pero sí como muy indisciplinadito, como que no quiere cumplir normas, no quiere estudiar las tareas del jardín, no las quiere hacer. Él está empezando ya a leer y no quiere hacer las tareas, de hecho hoy la profesora nos mandó la tarea porque no quiso trabajar en clase. No sé si es que de pronto lo estamos esforzando mucho y él como que le cogió pereza pues a la lectura. Ya pedimos una cita con la, lo llevamos a la EPS y lo remitieron con una neuropsicóloga. Y ella no, el día de la cita nos dijo que, que no, el día del, sí, que no lo iba a arreglar a él, sino hablar con la mamá. Y para que, y nos dio una orden para que lo lleváramos donde el neurólogo primero, para que fuera él el que lo evaluara. Porque él tiene como, no sé, no se aprende fácil, nunca se ha aprendido en las canciones del jardín. No sé si es un problema de memoria o es que, pero él nunca, está desde los tres añitos en jardín y nunca se aprendió una canción del jardín. Y él lee una palabra y al rato ya se le olvida que fue lo que leyó. Entonces, pero resulta que en la EPS no nos dieron la, inmediatamente la orden, la cita, sino que nos dieron que teníamos que esperar. Por ahí hasta después de septiembre. Muy bien, doña Rosa. Para llamarnos a darnos la cita. Muy bien, doña Rosa. Y estamos muy preocupadas con el niño porque él se está haciendo castigar mucho. Claro que sí. Ya no quiere jugar carritos y eso. Doña Rosa, muchísimas gracias por paribolear con nosotros, por consultar. Ya esperamos que Victoria la pueda orientar a usted para que trabaje con el niño y de pronto nos pueda dar unos tips para que el niño trabaje y mejore también la memoria para que pueda aprender esas canciones. Muchas gracias, doña Rosa. Adelante, Victoria. Bueno, a ver, un niño de cinco años que todavía está iniciando en la escolaridad, pues es muy importante que se le tenga como esa atención y esa comprensión. En este momento más importante que el niño sea el mejor estudiante es mucho más importante que desarrolle primero bien, se desarrolle primero bien emocionalmente. Porque su desarrollo emocional depende también el desarrollo del cerebro y me están hablando de problemas comportamentales como de agresividad y también problemas cognitivos de memoria que no está memorizando bien, que no se aprende las canciones. Entonces, hay que hacer, aplicar una batería de pruebas, eso lo puede hacer el neuropsicólogo. De pronto el neuropsicólogo consideró que primero debería pasar por neurólogo y también hará su evaluación neuropsicológica porque se hacen una, una, se aplica una batería de pruebas para mirar si realmente hay problemas de memoria o es que hay algo que psicológicamente está afectando la memoria. Se evalúa atención, se evalúa inteligencia, se evalúa función ejecutiva, que es una función cerebral, que es de las últimas que desarrolla un ser humano, la función ejecutiva, la capacidad de ser más reflexivos, de tomar decisiones. Entonces, como todavía no se ha hecho esa evaluación ni la neurológica ni la neuropsicológica, no podemos intervenir como si ya supiéramos todo lo que está pasando. Entonces, es mucho más importante conectar con las emociones del niño, darle toda la comprensión, todo el apoyo, mucho contacto físico, abrazos, porque el niño en este momento está necesitando desarrollar mejor su cerebro. Y el cerebro, más adelante, la atención, la memoria, la inteligencia, le va a agradecer ese apoyo emocional, porque eso también depende mucho, el desarrollo emocional afecta o no. Las habilidades cognitivas. Entonces, en este momento es más importante darle todo el apoyo a exigirle ser un buen estudiante y que memorice. En este momento es más importante lo que el niño siente y cómo se siente. Bien, depresión, tristeza, angustia. ¿Por qué tenemos que consultar a un psicólogo o por qué deberíamos consultar a un psicólogo? De eso estamos parihueliando hoy con la psicóloga Victoria García. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Voz. Esta semana en FTW For The Win. Resulta que en una jornada normal de bachillerato llegó Sapiencia y nos hicieron la invitación, nos explicaron cómo funcionaban las becas de tecnologías. Hay grupos de guitarra, de danza, hay de todo, teatro. Son cosas que parecen irrealizables por las condiciones materiales a las que uno está amarrado, pero fue posible. FTW, porque la clave para ganar es estudiar. Trenación. En agosto siempre nos preparamos porque sabemos que hay mucho por mostrar, por entregar a todos los hogares. Sabemos que en estos días siempre hay melodías, colores, sonrisas, movimiento, celebración y cultura. En este mes siempre nos alistamos para llegar temprano y trabajar hasta tarde para ser parte de este gran y hermoso evento en el que mostramos una vez más a Medellín, a esta Medellín que sonríe, a esta Medellín que se vuelve feria. Y lo mejor es que es nuestra feria, siempre será distinta. Telemedellín, siempre en la feria de las flores. Telemedellín, siempre con voz. Me parece muy importante que el canal Telemedellín, por medio de este programa proyectados, dé a conocer los trabajos que realizamos los estudiantes de la ciudad de Medellín. Nos parece muy importante que nuestro trabajo se dé a conocer porque siempre estamos en pro de mejorar. Con una dificultad estructural que comprometía incontrovertiblemente la salud de los habitantes, como era el botadero en Moravia, los campesinos y desplazados convirtieron la amenaza en oportunidad. Los proyectos audiovisuales que se realizan en Medellín son una gran muestra del talento que tenemos en la ciudad. Proyectados, sábado, seis de la tarde, por Telemedellín, siempre con voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Y hoy Parigüeleamos de salud mental. Salud mental para saber para qué sirve un psicólogo. ¿Cuándo acudimos a un psicólogo? ¿No podríamos establecer un punto de la vida, un momento de la vida? ¿En qué situación? Para eso es que necesitamos que nos oriente hoy Victoria Eugenia García, psicóloga clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, y ahorita pues vamos a continuar con el tema, pero siempre le damos prioridad a esas llamadas telefónicas de nuestros televidentes. Ustedes recuerden la línea telefónica 268-6033. Así como nos llama Pilar Murillo también, ya ha sido a televidente de Parigüeleando con Voz. Pilar, muy buenas tardes. Pilar Murillo desde Itagüí, Parigüeleando con Voz. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo me les va? Nosotros muy bien, muy contentos. Qué rico que usted se anime a llamarnos, eso nos notó mucho el programa. Y aquí compartiendo cafecito. ¿Hoy con qué? Y a mí como me gusta. La otra vez brindamos con usted con cafecito, ¿se acuerda? No, claro que sí, usted me lo debe. ¿Y usted qué está tomando allá? No, me estoy tomando un helado. Ah, pero es que ahí sí, eso fue fuerte, estuvo fuerte. Cuando quieran los invito a comer helados. Como están, pues bien. Bien, señora, muchas gracias. Cuéntenos, doña Pilar. La pregunta mía para la doctora, yo creo que, yo no sé si es una pregunta o es una inquietud que yo tengo. A ver. Doctora, lo que pasa es que usted está hablando de psicología y está hablando de psiquiatría, ¿cierto? Yo tengo una hermana que ya maneja muchos miedos, temores, hasta odio, hasta odio. La pregunta para mí sería que no me queda muy clara. A ella la remitieron donde un psiquiatra. Yo diría que no tiene como lógica. Un psiquiatra no puede trabajar el odio, porque es que una pastilla a usted no le puede quitar el odio, ni le puede quitar el miedo, ni le puede quitar el temor. Yo pienso, pensaría más bien, ¿cómo sería un psicólogo para tratar una persona como esta, pues de esta índole? Porque es que el psicólogo entraría a que nosotros enfrentemos los miedos o a realmente quitar el miedo. Porque es que el psicólogo abarca muchas, muchas cosas, pero es que uno, el miedo realmente es como una emoción, ¿o qué? O un sentimiento, ¿o qué? Por favor, me explica. Y muchas gracias, doctora. Dios me la bendiga. Y a ustedes, muchachos, felicitaciones por ese programa tan espectacular. A usted también, y con abrazote así de esos fuertes, ¿o yo? Muchas gracias por paribolear con nosotros. Bueno, Pilar, si los psicólogos trabajamos con las emociones para modularlas, por ejemplo, el miedo es una emoción que es sana y es adaptativa. O sea, todos debemos tener miedo en algún momento, el miedo nos protege de muchos riesgos. Pero cuando ya el miedo es excesivo y hay una, o sea, ya es un miedo que no tiene una razón de ser, ya estamos hablando es de ansiedad y la ansiedad ya no es una emoción adaptativa, ya la ansiedad bloquea. También debemos, tampoco debemos desconfiar mucho. Si a ella la remitió a un psiquiatra, por alguna razón será, de pronto no es solamente por el odio, bueno, en fin. Aunque también un odio muy intenso nos está hablando de una emoción que no está modulada y hizo pensar al profesional de pronto en esa necesidad. Pero bueno, un psicólogo también trabaja con estas emociones y primero se hace un diagnóstico y ya se miraría si de verdad es necesaria la remisión a la psiquiatría. Pero un psicólogo trabaja con emociones que no son sanas. Por ejemplo, el odio intenso ya es una emoción que nos hace daño, ¿cierto? Porque ya es una agresividad, no es una ira. La ira es sana, la agresividad no. El miedo es sano, la ansiedad no. La tristeza es adaptativa, todos debemos tener tristeza en algún momento. ¿Qué tal que se muriera alguien y a nosotros no nos importara? No tendríamos como ese apego a los seres que queremos. Entonces la tristeza es importante también sentirla, hay que dejarla salir, hay que expresarla. Pero la depresión ya es la que no es adaptativa. Cuando ya una persona está triste sin saber por qué y continuamente y ya no quiere ni trabajar ni siente deseos de nada, ahí ya no estamos hablando de una tristeza. Entonces los psicólogos trabajamos con esas emociones que no son adaptativas para que la persona primero haga consciente esas problemáticas que tiene, se explora su pasado, se mira su presente y se planifica su futuro. Entonces se miran esas emociones y lo que está haciendo que permanezcan ahí. Muchas veces, como lo decía ahora, puede ser un trauma, un trauma que no ha elaborado de mucho tiempo atrás. Y cada vez que tiene algo que le activa ese trauma, se siente así, se siente con ese miedo, con ese odio, con esa ansiedad tan grande. Detengámonos ahí un momento. Ese tema de las emociones, a veces vamos tan rápido por la vida, entonces nos pasa algo, nos sentimos tristes y al otro día continuamos y no nos acordamos qué pasó, pero vuelve y se activa. Entonces esos procesos donde esas emociones se quedan y nos dan a veces hasta dolores del cuerpo, ¿cómo es que las trabajan ustedes? ¿Cómo terapéuticamente pueden trabajar emociones que son del pasado? Bueno, por ejemplo, con el modelo que yo trabajo, entonces la persona primero describe muy bien el conjunto de sensaciones corporales que tiene, las emociones, entonces le digo, ¿qué sientes? Y me dice, mucho miedo. ¿Y dónde está el miedo en tu cuerpo? ¿En qué parte? Y me dice, aquí o en las manos, tengo temblor. Empieza primero a ser consciente de muchas cosas y se hacen ejercicios de estimulación bilateral. ¿Qué son ejercicios de estimulación bilateral? Ah, bueno, son los del modelo que yo trabajo, el MDR, que se hacen con unos ejercicios guiados, por ejemplo, un tubo de luz. La persona mira la luz y así van trabajando los dos hemisferios cerebrales, no solamente uno de los dos hemisferios, sino los dos. Entonces la persona empieza a describir muchas cosas que antes tenía bloqueadas, empieza a hacerse más consciente de las emociones que tiene, de las sensaciones en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, me dicen, ay, yo no me había dado cuenta que sentía toda esta espalda tiesa. Y yo llevaba mucho tiempo así, no lo había hecho consciente. Y en ese momento empiezan a hacerse consciente y cuando ya son conscientes, ya empiezan a trabajarlo y eso empieza a disolverse. Natalia, le tengo propuesta. Tenemos un tema pendiente que nos lo podemos dejar pasar y son esas siete razones para ir al psicólogo. ¿Cómo vamos a pasar con Televidente? Entonces, ¿qué tal si las enunciamos para que nos queden aquí pendientes y después de la llamada telefónica ya nos vamos a desglosar? ¿Le parece? Entonces, yo leo la primera, ¿las tiene ahí a la mano? Sí, aquí estoy. Siete buenas razones para ir al psicólogo. Sí, la primera es tener un espacio solo para ti. Comprender realmente qué te sucede. La tercera, ser escuchado sin que te juzguen. Obtener un punto de vista más global y objetivo. Conocerte mejor y comprender a las personas. Aprender a gestionar tus emociones, pensamientos y comportamientos. Y desarrollar habilidades de solución de conflictos. Entonces, aquí le dejamos la tarea para que después de la llamada vamos a desglosar todas estas siete razones, ¿le parece? Porque seguimos con llamada de Televidente, Jenny Ruiz, desde Manrique. Muy buenas tardes, Paribolando, ¿cómo es, Jenny? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ustedes. Nosotros muy bien, muy contentos con todas las llamadas y que aprovechen a esta invitada que tenemos hoy. ¿Usted cuál, qué inquietud tiene o qué quiere contarnos hoy en Paribolando, ¿cómo es? Tengo una hija de 23 años. Sí, señora. La pregunta es para la psicóloga. Por supuesto, cuéntenos. Tengo una hija de 23 años. Vengo con un problema con ella como muy delicado, pues. La siento que me ha rebajado demasiado de peso. No me come bien. Tiene como síntomas de depresión. No quiere hacer nada, no quiere trabajar, no le veo empeño para nada. Come muy poco. Y cuando come, se le sirve común y corriente sus porciones de comida. Deja un cuarto de comida, come muy regular y siempre que va a comer, se siente con muchas ganas de vomitar. Y se come y prepara agua con limón, toma y se siente súper bien con eso. Jenny, muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Esperamos que le pueda ayudar, no solamente a usted y a su hija, sino porque es un problema que se convierte en problema de familia. Un abrazo muy fuerte de parte de Paribolando con vos. Bueno, aquí me están hablando, sí puede haber sí síntomas de depresión, pero también hay una persona que parece muy pendiente de su figura, ¿cierto? Que ya no haya solamente una depresión, sino como una anorexia o algo así, habría que ahondar mucho más en eso. Pero sí estamos hablando de un trastorno psicopatológico, porque es una persona que ya está somatizando, que está dejando de comer. Entonces, hay que ponerle cuidado a eso, porque ya es una persona que no se está cuidando a sí misma, o sea, que ya se está haciendo daño de alguna manera. Es por esto la importancia también de ir al psicólogo, no solamente cuando se hace un tratamiento, sino para prevenir. Y ya hay signos, si no de tratamiento, mínimo de prevención, porque no se está cuidando a sí misma. O sea, que esa sería una de las razones para ir donde el psicólogo, si estamos viendo cambios en nosotros mismos o en otras personas, puede ser que se va para la línea de estar muy, muy triste y dejar de comer, o de pronto, por lo contrario, demasiado, demasiado contento y hacer cosas que no son lo que se establece como normal, digámoslo así. Otra de las razones es tener un espacio solo para ti. Esa es una de las razones para ir donde el psicólogo, ¿por qué? Sí, claro. Es un espacio donde no se le va a juzgar, donde va a poder expresar sin ningún límite. Bueno, dependiendo, hay personas que si ya llegan con un expresar cómo van a asesinar a alguien, pues esas cosas no, ¿cierto? Pero es expresar todo tipo de miedos que en otra persona cualquiera no los entendería. El psicólogo es una persona neutral que está dispuesto a escuchar y a escuchar con los cinco sentidos. Entonces va a escuchar observando todo para ayudarle a la persona a entender lo que ella misma está diciendo y que cree que entiende, porque le dice, sí, pero mira, tú me dices eso, pero tu lenguaje corporal me está diciendo otra cosa. Esas son a veces cosas que no va a decir un amigo cualquiera, ¿cierto? Entonces se escucha con los cinco sentidos al paciente. Se le hace ver lo inconsciente, se le hace, se le hace, se le contrasta con los mecanismos de defensa que tiene. Por ejemplo, una persona que no ha querido aceptar algo, entonces se le hace ver que no lo está queriendo aceptar, que todas las evidencias están ahí y no las está viendo. Eso es algo que un psicólogo le ayuda a ver al paciente. Le hace expresar, porque el psicólogo no va a limitar esa expresión, va a procurar que la persona exprese cada vez más, porque lo que no expresa se va a quedar en el cuerpo. Entonces va a facilitar mucho eso. Es el espacio donde el paciente va a contar los sueños que tiene, que otra persona puede decir, ay, no, ya empezó a hablar de los sueños, ¿cierto? Pero un psicólogo antes necesita ese material. Es muy importante que cuente eso. Bueno, habrá experiencias que si se extienden mucho y de pronto se están disipando del tema, pues se le aclara, mira, nos estamos yendo y esto no te ayuda en este momento. Vamos a centrarnos en esto. Pero también es un espacio donde la persona puede comunicar cosas que otra persona no le va a querer escuchar. Entonces los psicólogos sí escuchamos mucho. Lo que pasa es que también hay momentos en los que le ayudamos a que el paciente no tenga resistencias, porque a veces llegan y quieren hablar de todo menos del problema que tienen. Victoria, entonces ya nos vamos a ir a mensajes institucionales. Usted con la cabecita nos va a decir sí, sí o sí, no, porque ya tenemos que salir. Mentira, nos responde muy cortico para que no vamos sobre el tiempo. Eso incluye entonces otros dos aspectos que teníamos pendientes. Ahí es lo que usted mencionó también. Comprende, nos ayuda a comprender lo que realmente nos sucede. Y también para ser escuchados sin que nos juzguen. Eso está contemplado dentro de lo que nos acaba de explicar. Entonces ahí vamos avanzando con el tema. Ya saben ustedes, tenemos habilitada una línea telefónica 268-6033 para que vayan marcando. A ver si de pronto les entra la llamada que ya regresamos en un minutico después de estos mensajes institucionales. Hoy martes visita Eurosupermercados y sorpréndete con nuestro Eurotón de descuentos. Ven y descúbrelo, te esperamos. Politécnico ITEC, clínica veterinaria a domicilio. Atención 24 horas, solicita tu visita al 208-8559-377-1444. En Calzado Bucaramanga puedes pagar con tu bono regalo y recargar desde $20,000 a $100,000. Calzado Bucaramanga, diferencia tu paso al andar. Monólogos sin propina Amigos, regresa Monólogos sin propina con nueva temporada. Los domingos a las 10 de la noche, capítulo de estreno. Y los viernes a las 10 de la noche, repetición de ese capítulo. Estrenamos temporada desde el 15 de julio, hasta que mi Dios lo permita y el gerente de Telemedellín también. Venga muchachos, yo tengo cívica, hágale que yo invito. Sin propina Monólogos Monólogos Sin propina Monólogos En el próximo capítulo de Proyector, aprende sobre la terapia asistida con perros de la Fundación Instintos. La experiencia de cada una que percibía. Acompáñanos a pintar grafitis con pirañas cru. Que sea tan puero, o sea, que se vuelva un movimiento social. Y rapea al ritmo de Yo Cuido en la institución educativa Lola González. Yo cuidaré Los jóvenes con voz están en Telemedellín. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Para qué ir al psicólogo. De eso estamos Parigüeleando con Voz. Hoy con la psicóloga Victoria Eugenia García. Y vamos a recibir una llamada desde Envigado. María Eugenia Ríos, muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, adelante María Eugenia. La consulta es para la doctora, si es tan amable. Lo que pasa es que yo tengo una hija de 23 años. Y la hija mía se mantiene como diario sin ganas de nada. Acostada. Se alimenta mal. Porque ella no le da como sentido a nada. Pero últimamente ella está pegada de que le crece mucho. Mucho el estómago, que se mantiene, que todo lo que come ella. Se siente que el estómago le está creciendo, que está subiendo de peso. Y ella es una persona que es muy callada. Ella no habla, ella no dice. Por más que yo, como mamá, le pregunto qué le pasa, qué tiene. Ella no habla, ella no dice. Yo vivo más depresiva que ella. Yo vivo llorando. Pues porque, disculpe, yo la veo a ella como enferma, pero ella no me dice qué tiene. Entonces yo quisiera como saber, doctora, yo podría conseguir una cita contigo para yo llevarla donde usted, para que tú hablaras con ella. Porque sé que pronto me va a sentar. Doña María Eugenia, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Un abrazo muy grande, muy parecida a la llamada que tuvimos de la otra mamá. También me tiene tres años. Mamás angustiadas por sus hijos. Sí, señora, adelante. Bueno, sí, claro, con muchísimo gusto. Cuando una persona se aísla tanto, es muy importante que vaya al psicólogo porque de pronto con una psicóloga sí se puede abrir más. Es posible que en la primera cita no, pero ojalá en la primera cita. Muchas veces me ha pasado. Porque el psicólogo también va desarrollando esas habilidades y esa empatía, esa capacidad de llegarle al otro y es posible que se pueda abrir más en un espacio en el que sabe que hay una confidencialidad, en el que no se le va a juzgar, que se le va a tratar bien, que se va a ver toda la paciencia para que ella pueda expresar lo que siente. En fin, entonces realmente necesita ayuda porque ya parece estar somatizando. La somatización ya se da cuando la persona está por explotar, cuando no ha podido expresar lo que siente y ya lo expresa en el cuerpo. Entonces es algo que ella está necesitando mucho, expresar con palabras y sacar todo eso que no ha dicho por estar tan callada y por de pronto aislarse de la mamá en este momento. Para la mamá también están las puertas abiertas porque la mamá también está sufriendo, María Eugenia. La mamá también en este momento lo necesita. A veces una hija no le comenta los problemas a la mamá porque sabe que va a sufrir. Entonces a veces la mamá por eso también necesita esa ayuda para que la relación de las dos mejore. Bueno, Victoria y ahorita, entonces por favor nos da sus redes, sus medios de contacto ya finalizando el programa porque ya hizo pues esa solicitud que quería asistir donde usted a su terapia. Vamos avanzando entonces con el tema, con los cuatro, cuarto y quinto punto que teníamos planteado de por qué ir donde un psicólogo. Hay algo que estaba planteado también, obtener un punto de vista más global y objetivo. Entonces primero porque es más global y objetivo el punto de vista cuando asistimos y el otro conocerte mejor, o sea cada persona, cada paciente, conocerte mejor y comprender a las personas. Hablemos de esos dos aspectos por favor, porque ayudan cuando vamos a un psicólogo. Es un punto de vista más global porque el psicólogo no habla desde su experiencia, o sea yo no hablo como Victoria Eugenia, yo hablo como psicóloga. Ustedes se apartan de lo personal en ese momento. Sí, sí nos apartamos de lo personal, por eso se habla desde un punto de vista psicológico, las investigaciones que se han hecho, desde lo que yo en mi experiencia con pacientes, otros pacientes he conocido. Y según eso es que se hacen los criterios de diagnóstico, pues que se elabora un diagnóstico o una impresión diagnóstica, porque no es lo que yo piense, o sea no es lo que a mí me pareció, ¿cierto? Por eso a veces dicen, ay, esta psicóloga si tiene esta personalidad sí servirá para esto, y es que la personalidad no tiene por qué afectar realmente si un psicólogo es objetivo y se distancia de la experiencia en el consultorio. Entonces por eso es global, porque es objetiva, no es dependiendo de la experiencia. ¿Conocerte mejor y comprender a las personas? Bueno, conocerte mejor es porque las personas negamos mucho, o sea a veces pensamos, ay, yo tan inteligente, yo me puedo ayudar a mí misma, realmente eso no tiene nada que ver. Las emociones bloquean muchos pensamientos y a veces tenemos las evidencias de todo, como les decía ahora, y no queremos ver algunas realidades. Entonces los psicólogos ayudamos a la persona a que vea eso que no está queriendo ver, a que se haga consciente de cosas que no está siendo consciente. Entonces, para eso necesitamos otro punto de vista, una persona que no esté involucrada emocionalmente con el problema, porque cuando la persona está metida en el problema no puede tomar decisiones en ese momento. O sea, no está clara, está viendo las cosas de una manera o más negativa o demasiado idealizada. Por ejemplo, ve todo muy bonito y toma la decisión viendo todo muy lindo cuando la realidad no era tan bonita. Entonces los psicólogos le decimos ver que la realidad en este momento no es esa, o por el contrario, por ejemplo, un depresivo que todo lo ve negro. Entonces le decimos, es que en este momento tu percepción es esa, para que la persona se ubique. Entonces le ayudamos a ubicar para que su percepción cambie en los momentos en los que él no está siendo como una percepción real, ni de sí mismo, ni del mundo. Vamos también donde el psicólogo a trabajar, a elaborar los pensamientos, las formas de pensar, los comportamientos, las emociones, a gestionar. ¿Cómo se gestionan emoción, pensamiento, comportamientos? Bueno, precisamente muy importante que hablaste, vamos a trabajar, porque yo lo recalco. O sea, aunque yendo a un psicólogo también se logra ese bienestar, se va a trabajar. Entonces a veces puede ser muy duro ir al psicólogo, porque aunque el final va a ser el bienestar, en ese proceso de bienestar, cuando la persona está trabajando en sus aspectos emocionales, aceptar muchas cosas puede ser difícil. Es decir, cómo va a trabajar, por ejemplo, un trauma, algo que no quiere hablar en ese momento. Entonces va a ser como volver a abrir algo que ya no quiere, pero eso se hace con la ayuda del psicólogo para que no sea tan duro. O sea, para que realmente se vaya haciendo un proceso y se sane. Entonces se reabren muchas cosas del pasado. ¿Cómo se elaboran? O sea, nosotros los psicólogos tenemos que ser realistas. O sea, vamos con pasado, presente y futuro. No nos quedamos en el pasado. No, porque realmente el psicólogo sí trabaja para que haya una adaptación del paciente a su medio y tenga una calidad de vida y unos objetivos en su vida y un proyecto de vida. Pero sí toca mucho el pasado. O sea, nosotros llevamos a la persona a momentos de su vida difíciles. También momentos de su vida alegres, donde se haya sentido muy bien, muy seguro, que haya tenido logros. Pero lo hacemos ir a momentos difíciles. Entonces también el paciente necesita un compromiso y saber que muchas veces va a tener una resistencia. Ay, hoy voy a ir al psicólogo y hoy voy a tocar este tema. Pero debe saber que esas resistencias las tiene que trabajar si de verdad quiere salir del problema que tiene. Natalia, le voy a pedir un favor. Por favor, tenga ahí presente la número siete, el desarrollo de habilidades de solución de conflictos. Porque antes de que entremos a eso, quiero que toquemos algo que usted está mencionando. Y tiene que ver con la empatía. Usted mencionó, si es que muchas veces le decimos, no, es que voy a tocar tal tema, no me siento bien. O muchas veces dirá, es que no, definitivamente con esta persona no me entiendo. Y entonces en ese caso recurre, pues dice, no, será que esta no es la expectativa que tengo, yo no voy a seguir en este tratamiento. No, definitivamente no es lo mío. Pero hablemos de eso muy rápidamente para que vamos cerrando el programa. Sí, es que el eje de una psicoterapia es la relación terapéutica. O sea, la relación que se establezca con el psicólogo. Por eso cualquier problema el paciente lo debe comunicar. Porque puede estar imaginando algo del psicólogo y entonces lo debe trabajar. Pero si no se siente bien, tiene total libertad de escoger el psicólogo que quiera. Por eso yo les digo, bueno, cuando van adolescentes y van forzados por la mamá, por el papá, vamos a ver cómo se siente. Porque la idea es que, bueno, yo hago todo mi trabajo para que se sienta bien. Pero hay personas que, por ejemplo, un niño se puede sentir mejor con un hombre. O en fin, tantas otras cosas. Y eso es lo que el paciente debe mirar, con quién se va a sentir bien. O sea, que sí sea un psicólogo, que sea un profesional. Pero hay tantos que puede escoger la persona con la que se va a sentir bien. Porque de ahí depende toda la terapia. También vamos al psicólogo para desarrollar habilidades y resolver conflictos. Podemos tener conflictos en cualquier parte. En la familia, con el esposo, con la pareja, con los hijos. También podemos desarrollar estabilidad si tenemos conflictos con los profesores, con los profesores de nuestros hijos. En fin, esta era otra, ¿por qué podemos ir al psicólogo? Esta era otra clave que teníamos para ir donde el psicólogo. Pero se nos está acabando el tiempo. Mejor dicho, se nos acabó. Entonces, le queremos dar las gracias a usted, Victoria, por haber estado aquí con nosotros y pariboliando con nosotros. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. ¿Y dónde la encuentran rápidamente? Ah, bueno. En redes sociales, medios de contacto, todo de una vez. Sí, en las redes sociales encuentran más fácil mis datos de contacto. Bueno, PSI Victoria E, es como me encuentran en Facebook. En Instagram, psico.victoria.garcia. Es en Instagram. Y línea telefónica, que es lo más a la mano que tienen nuestros televidentes. ¿Dónde? Ah, bueno, el celular por WhatsApp más fácil. 300-258-4094. Repítelo rapidito. 300-258-4094. Ahora sí, cumplimos con la tarea. Qué pena cuando usted hacía las carreras, pero necesitábamos que todos los televidentes quedaran con su información, porque ellos lo piden, piden que nuestros especialistas se puedan contactar con ustedes. Bueno, así finalizamos por hoy pariboliando con vos, Natalia. Como todo lo bueno, poquito y nos toca irnos rapidito. Gracias por acompañarnos en esta tarde a ustedes, por darnos su cariño, por darnos la confianza y contarnos sus historias. Y como siempre, quédense en Telemedellín siempre con vos. Chao, chao. 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 Chao.